¡Venga, vamos! ¡Tiene que haber más por aquí! ¡Sí, perfecto! ¡Más diamantes! Creo que con estos diamantes podré hacerme una armadura completa. Dagar estaría orgulloso. Probablemente sea mejor minero de diamantes que él. Y ahora que finalmente tengo los diamantes, soy el chico más feliz del mundo. Es hora de subir y hacer mi armadura de diamantes. Luego sorprenderé a Dagar con ella. ¡Vamos, vamos! Y ahora con todos estos diamantes voy a hacerme un casco, una pechera o también unos pantalones de diamante y unas botas. Y luego puedo encantarlo justo así. ¡Espera! ¡No tengo el nivel suficiente! ¡Ni siquiera el lápiz lazuli! ¡No puedo encantar nada! ¡Oh, no! Debería haberlo pensado antes de intentar encantar estas cosas. Creo que tendría que llegar a nivel 30, pero bueno, conseguir niveles es bastante fácil de todos modos. Creo que solo tengo que matar algunos mobs. ¡Es hora de usar este increíble pico contra los animales! ¡Ey, cerdos y vacas del mundo! ¡Lo siento, pero necesito unos cuantos niveles de experiencia para encantar mi armadura! Necesito llegar a nivel 30 de encantamiento porque eso es lo más poderoso e impresionará mucho más a Dagar. ¡Hola, mobs! ¿Hay alguno por aquí? ¡Vamos! Solo quería mataros. Eso es todo. No es nada personal. ¡Vacas, cerdos, pollos, cualquier cosa! ¡Por favor, conejos! ¡Ah, no hay nada por aquí! ¡Ey! ¡Solo necesito experiencia, por favor! ¡Hola! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, espera! ¿Quién eres tú? Soy un hada del bosque. ¡Oh, aléjate de mí! ¡Lo siento! ¡No hice nada, no hice nada! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo, tranquilo, chico! ¿Estás aquí para hacerme daño? ¡No, no, no! ¡Para nada! ¿Vas a hacerme algo malo? ¡No, solo relájate! ¡Ah, está bien! Bueno, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué simplemente vuelas por el bosque sin hacer nada? Escucha, escucha, este es mi hogar. ¿Necesitas algo? ¡Ah, sí! Estaba buscando algunos mobs para matar. ¡Mmm, ¿por qué razón? Pues porque necesito experiencia para encantar esta armadura de aquí, ¿ves? Tengo un conjunto completo de diamantes. ¡Oh, escucha! Puedo darte experiencia con un objeto. ¿Con un objeto? ¿Cómo haces eso? ¡Mira, con este casco mágico! ¡No, no necesito otro casco! Mira, ya tengo uno de diamante y se ve genial. Pero este casco es mejor que uno de diamante. No sé, se ve un poco aburrido, déjame ver. ¿Casco de experiencia? ¿Casco de XP? ¿Qué es esto? Necesitas experiencia, ¿verdad? Solo úsalo. ¡No, pero solo quiero usar el de diamante! ¡Oh, ¿sabes qué? Te dejaré descubrir a ti cómo funciona. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que cómo funciona? ¡Ey, a dónde vas, ey! ¡Hada del bosque! ¡No he terminado contigo! En fin, ¿qué es esto de aquí? Supongo que probaré este casco de aquí. Parece como un casco de mallas rarísimo. ¡Déjame probarlo! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo 10.000 niveles? No lo entiendo, pero entonces esto para qué sirve. Espera, ¿qué? Está saliendo experiencia. Al romper un bloque sale experiencia. ¡No lo entiendo! ¿Puedo romper así las cosas? ¡Es increíble! ¿Y si rompo muchos bloques? ¡Oh! ¡Tengo experiencia infinita! Creo que tengo la suficiente como para encantar toda la armadura de diamante. ¡Nivel 30 concretamente! ¡Ha sido súper fácil! ¡Vamos! Ahora que tengo 20.000 niveles, puedo entrar en mi casa y encantar todo esto. ¡Espera! ¡Oh! ¡También puedo romper los bloques de la casa! ¡Qué raro! En fin, así generalmente he roto la puerta. En fin, ya puedo encantar mi armadura. 20.000 niveles es mucho más de lo que nadie necesita. Así que, ¿qué tal si protección en las grebas me voy a poner y rompibilidad? Y quizá en las botas. Protección contra explosiones. ¡Oh! Creo que está genial. Y ya no necesito encantar el casco porque tengo uno todavía mejor, el casco en experiencia. Mi nueva habilidad es increíble. Necesito enseñársela a todos mis amigos. ¡Es genial! Puedo convertir en experiencia lo que quiera. Aunque... ¡Oh! ¿Qué pasa, gatito? ¿Tú también quieres ser experiencia? Puedo acariciarte. ¡Espera! ¿Qué? ¡Gatito! ¡Ha muerto! ¿Pero cómo va esto? ¿También puedo convertir a los gatos en experiencia? ¡Oh, no! ¡También es cierto! ¡Esto también! ¡No! ¡Eso ha estado fatal! ¡No! ¡No debería haber hecho eso! ¡Oh! ¿Cómo me deshago entonces de esta habilidad? Ahora no puedo acariciar gatitos. ¿Cómo hago que reviva a gato? ¡Habra cadabra! ¡Vuelve a la vida! ¡Oh! Me siento tan mal ahora. Tal vez no debería de intentar acariciar más gatos. Eso sería muy malo. ¡Oh! ¡Que acabo de ver! ¡Eh! ¿No viste nada? ¡Dagaré! ¡Ese gato estornudó! ¡Acabo de ver un gato explotar! ¡Ah, sí! ¡No sé qué le pasó! ¡Pero yo no, 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 no fui! ¡Ah, ¿seguro? ¡Porque cuando lo fuiste a tocar se desintegró! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Definitivamente no fui yo! ¡No sé ni si te creo! ¡Sé lo que he visto! ¡No, en serio! Bueno, ¿quieres entrar a mi casa, por cierto? ¡Quiero enseñaros este casco genial que conseguí! Bueno, vale, aunque parece que sabes de lo que hablas. ¡Sí, pues claro! Y también mira la armadura que tengo. ¡Es toda de diamante! ¿Qué? ¡Eh, Nacho! ¿Qué le ha pasado a tu puerta? ¡Ah, no te preocupes por esa puerta! Creo que se ha bugueado. ¿Alguno puede ir a llamar a Tony? ¡Oh, Abby! ¿Puedes ir tú? ¡Claro! ¡Vamos, Tony! ¡Nacho nos quiere enseñar algo! ¡Ah, pues Dagar, tú puedes quedarte si quieres con este casco de diamante! ¡Ya no lo necesito porque tengo este casco de la experiencia increíble! ¡Sí, qué bien! ¡Nacho, qué le pasa a tu puerta! ¡Ah, no te preocupes por eso! Simplemente entra por el lado. Bueno, chicos, os he llamado aquí porque quiero gastarle una broma a Lía. ¡Una broma a Lía! ¡Espera muy bien! ¡Sí, mira! Tengo este casco de aquí que me permite convertir cosas en experiencia. Mira, atención, ¿eh? ¡Y, pum! ¡Y, pum! ¡Wow! ¡Pero si acabas de convertir el suelo en experiencia! ¡Sí, mira también este sofá! ¡Bum, pum, wujú! ¡Oh, pero qué! ¡Si ya estoy en nivel 30! Chicos, con esto podemos entrar fácilmente en la tienda de Lía y gastarle una broma. ¿Y qué vamos a hacer, Nacho? Venid conmigo, os lo enseñaré. Pero, Nacho, ¿puedo probar el casco o no te lo puedes quitar? ¡Mmm, déjame intentar! ¡Sí, definitivamente sí se quita! ¡Wow, eso es genial! ¡Sí, creo que es buenísimo! ¡Ahora vamos a la tienda de Lía! ¡Toc, toc! ¡Hola! ¡Ehh! ¡Ups! ¿Qué le ha pasado a mi mesa? ¡Ah! No tengo ni idea de lo que le pasó, pero, em... Creo, Lía, que Tony tiene que mostrarte algo en la habitación. ¡Mira, él tiene un gato! ¡Oh, mi gato! ¡Sí, mejor ve a verlo! ¡Venga aquí, Lía! Bien, chicos, ahora que está distraída voy a convertir todos los dulces de su tienda en experiencia. ¡Mirad! ¡Vamos, vamos! ¡Wow, tengo tantos niveles! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que romper todo! Así cuando vuelva no tendrá suministros de nada. ¡Va a estar muy confundida! Bien, esperemos entonces a que vuelva Lía. Creo que me he cargado todo. ¡Cuidado! Tony, ¿por qué llevas el gato así? ¡Dámelo! Es tan lindo. ¡Oh, ¿dónde están todas mis cosas? ¡Ah, Lía! Te quería comprar algo, pero no tienes nada. Tenía muchas tartas en la pared. ¿Y ahora qué ha pasado aquí? No tengo la verdad que ni idea. Es realmente extraño que no tengas nada aquí. Bueno, supongo que no eres una buena dueña de negocios. ¡Oh, no! Me deben haberte robado. ¡Seguro que fue Krista! ¡Oh, no! Creo que Lía se está volviendo loca. Sí, estoy de acuerdo. ¡Ha sido Krista! ¡Voy a buscarla! ¡No, Lía, no! ¡No hagas eso, Lía! ¡Mira! ¡He sido yo, he sido yo! ¡Atenta, atenta! Espera, ¿qué? Sí, fui yo. Este casco que llevo me permite convertir cosas en experiencia. ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Eso es genial! Sí, lo conseguí gracias a un hada del bosque. Así que no vayas a atacar a Krista. No es su culpa. Quiero hablar con el hada del bosque. Bueno, puedes ir a hablar con ella. Toma este casco y espera un segundo. Juraría que antes sí me lo pude quitar. Déjame ver. Parece que no se puede. A ver, déjame intentarlo. ¡Oh, no se quita! ¡No se quita ayuda! ¡Tira de él! ¡Toni, eso dolió! ¡Para, para, para! ¡Vamos! ¡Déjame intentarlo! ¡Oh! ¡Eh, pobre Laga, así no me lo vas a quitar! ¡Eh, lo hice aposta! ¡Ah, no me lo puedo creer! Creo que mi cabeza se ha moldeado al casco. ¡No puedo sacarlo! O eso, o tal vez tienes la cabeza muy grande, Nacho. ¡Ja, ja, ja! ¡No, eso no es así! ¡Eso es malo! ¡Sí! Bueno, supongo que ahora tienes una cabeza grande porque es parte del casco. ¡No, es gracioso, chicos! Necesitamos encontrar una forma de quitarme esto. Quiero mostrarle a Tony cómo funciona. ¿Y qué hacemos? Tal vez pueda... ¡Ah, para, Tony! ¡Para ya! ¡Está bien! Se llama el casco de experiencia. A ver si lo conseguimos quitar. Probablemente hay algo de información en algún lugar, ¿cierto? ¡Sí, tal vez! Tal vez podamos ir a la biblioteca. Tienen libros para todo y seguro que es sobre esto también. ¡Sí, son muy inteligentes! ¡A la biblioteca! ¡Hay que buscar la forma de quitarse esto! ¡Chicos, ¿veis algo por aquí? ¡Nada! ¡No hay libros buenos aquí! ¡Odio estar en la biblioteca! No encuentro nada. Ah, Tony, si ni siquiera estás buscando en el lugar correcto. ¿A dónde estás yendo? Sí, estoy en el lugar súper correcto. Me dijisteis que mirara por aquí, por las escaleras. No, no deje que miraras en las escaleras, Tony. ¡Estás perdiendo el tiempo! ¿Qué más puedo hacer? No encuentro ese libro. No sé, Tony. Ve a preguntar por ahí a alguien a ver si saben algo. Necesitamos encontrar una forma de quitarme este casco de la cabeza. Está bien, iré a preguntar por ahí. Ah, madre mía, me pica mucho la cabeza ahora mismo y no puedo quitar el casco. No puedo rascarme. ¿Quieres que te golpee para ver si se te quita? Sí, podrías intentarlo. ¡Toma, toma! ¡Para, para! Sí, sí, no creo que haya funcionado. No. Solo tenemos que seguir buscando un libro, vamos. Tiene que haber algo al respecto. Uy, encontré este libro. Se llama Maldición XP, pero si yo no entiendo esto. No, Maldición de Experiencia no suena como... Espera, sí que suena como si fuese del casco. Escrito por el hada de la Experiencia. ¡Dámelo, dámelo! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Oh, Maldición de Experiencia! Eso es lo que tengo. ¿Ves? Este casco es de Experiencia y está maldito, ¿ves? No sé. Ahora lo veremos. Vamos a verlo. La Maldición de la Experiencia es muy peligrosa y puede arruinar tu vida. Para revertir la maldición, deberás visitar el Castillo de la Experiencia y hablar con el hada de la Experiencia. ¡No! ¡Otra hada, no! ¡Ya hablé con el hada del bosque! ¿En serio? ¿Hablaste con un hada? Sí, eso es como conseguí este casco, pero ahora necesito hablar con otra. Ajá, en fin, tendremos que encontrar ese Castillo de la Experiencia, supongo. De acuerdo. ¿Y dónde está eso? No tengo ni idea. ¡Ya voy! ¿Debería estar por aquí mismo? Sí, no me lo puedo creer que lo haya encontrado tan rápido. ¿Qué es esto? Espera, Dagar, ¿me seguiste? ¡Oh, madre mía, esto es una locura! No tendrías que haber venido, iba a ir solo, ¿recuerdas? No iba a seguirte, pero decidí hacerlo en el último momento. Ah, Dagar, ¿sabes qué? Está bien, supongo que puedes venir conmigo, ya que estás aquí. No puedo dejar que mi mejor amigo vaya de aventuras sin mí. Ah, podrías haber dicho que estabas ahí, entonces, ¿has estado siguiéndome? Sí, solo que no estaba haciendo ruidos, estaba esperando a que llegáramos hasta aquí. ¡Wow, este lugar es bastante gigantesco! Sí, es enorme. Ah, vamos a entrar. Necesito quitarme este casco ya mismo. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Parece seguro, ni siquiera hay nadie aquí, Dagar. ¿Y cómo sabes eso? Espera, que... ¡Wow! ¿Quién está ahí? ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Eres mucho más grande que el último hada! Hola, mi nombre es Nacho y este es mi amigo Dagar y tengo un casco atascado en mi cabeza. ¿Es eso lo que creo que es? ¿Qué crees que es? ¡Maldición de experiencia! ¡Sí, eso es! ¿Hay alguna forma de quitármelo, por favor? Bueno, sí la hay, pero el lugar en el que te encuentras es muy peligroso. ¿A qué te refieres con peligroso? Escucho a algunas personas. ¡Oh no, Dagar, vamos! ¡No hay esconderos! ¿Qué significa eso de peligroso? ¿Y quién es esa persona? Ada, ¿hay alguien ahí? Hola, Ada. Tenemos intrusos, siento a alguien. No creo, no vi a nadie. A lo mejor tienes que ir a revisar el laberinto. Lo sabía, iré a revisar en el laberinto. ¿Van a buscar en el laberinto? Perdón, perdón, ya me callo. ¿Qué está pasando aquí fuera? Hola, señor. ¿Tenemos intrusos? No, no creo que haya nadie. ¡Dagar, solo hay que evitar mirarlo! Bueno, no veo a nadie, es verdad. Pero es momento de empezar a esparcir esa maldición de experiencia. ¡Vamos, vosotras dos, a trabajar! ¡No seáis perezozas! Espera, Dagar, ¿has escuchado eso? ¡Acaban de decir que esparcirán la maldición de experiencia! ¿Esto hablaba en libro? Sí, es justo lo que yo tengo. ¡Mira el casco! Sí, te ha infectado, es increíble. Creo que el jefe es el que hace que sus pequeñas hadas den el casco a la gente. Escucha, chicos, soy una hada buena y no tengo mucho tiempo, así que estoy tratando de ayudaros. Espera, hemos escuchado todo lo que él dijo. Dijo que esparcirían la maldición de la experiencia, así que está consiguiendo más cascos de estos para la gente. Sí, y yo trabajo para él, pero no quiero hacerlo. ¿Entonces cómo revertimos la maldición? ¿Cómo me quito este casco? ¿Y si los detenemos, salvaremos al mundo? Bien, dentro de este salón hay tres desafíos que tienes que pasar para revertir esta maldición. ¿Es en serio? Sí, son bastante difíciles. Es el parkour de resistencia, el laberinto perdido y la lucha de la experiencia. Lo siento, pero eso no suena tan difícil para ser honesto, ¿sabes? Soy el maestro del parkour. Sí, yo también. Bueno, tendréis que enfrentar todo esto con el jefe dentro. Buena suerte, lo siento, chicos. ¡Espera! ¿Qué? Pensé que nos ibas a ayudar. ¡Oye, hada! Es que vas a hacer que me pillen. Ah, bueno, no importa, Dagar. Parece que tenemos que pasar dos pruebas, pero esta hada ya sabe que somos los mejores en parkour. Estas hadas no se enteran de que esto es pan comido para nosotros. Y que no digas, somos los mejores en el parkour, aunque... ¡Oh, no, no! Estoy desapareciendo todos los bloques. ¡Oh, Nacho! ¡Cuidado! ¡Vas a hacer desaparecer estos también! ¡No podremos pasarlo! Pero que no me controlo, Dagar, te lo he dicho. ¡Oh, Nacho! ¿Quieres parar ya? ¡Eres muy pesado con la experiencia! ¡Para tú! ¡No lo controlo! ¿No ves que rompo todo? ¡Oh, no, Nacho! ¡Vas a romper todo el castillo! ¡Se van a enfadar más todavía! ¡Oh, vale, vale! ¡Ya paro! ¡Oh, chicos! ¡Dejar de pelearos! ¡Recordad que tenéis que quitar la maldición del casco! ¡Oh, tienes razón, Dagar! ¡Será mejor que pasemos este parkour lo antes posible! ¡Yo intentaré no romper ningún bloque! ¡Recuerda que somos expertos! ¡Pero ay! ¡Es que lo rompo sin querer! ¡Nacho, lo estás volviendo mucho más difícil! ¡Para ya, por favor! Vale, lo intentaré, aunque este salto de aquí es muy difícil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Y por aquí hay un cofre! ¡Pero espera, Dagar! Creo que no puedo abrir este cofre. ¡Si no, lo romperé! ¡Déjame, Nacho! ¡Esto es pan comido! ¡Oh! ¡Espera! ¡No! ¡Pero, Dagar, te has caído! ¿Entonces ahora cómo abriremos el cofre? ¡Venga, déjame! En plan, voy a quitarte todos estos bloques para ver si puedes alcanzarlo. ¡Vamos, Dagar, intenta subir ahí! ¡Vamos! ¡Casi llego, Nacho! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame ver! ¡Y sí! ¡Es una palanca, Nacho! ¡Una palanca! ¡Vamos, vamos! ¡Con esto será suficiente para quitar el casco! ¡Acompáñame por aquí! ¡Oye, Hada! ¡Ya tenemos la palanca! ¿Ahora qué se supone que debemos hacer? Puedes poner la palanca en estos dos sitios, en este y en este, y tendrás que averiguar dónde se tiene que poner. ¿En cuál lo ponemos, Dagar? ¿Quizás si ponemos las dos palancas se abrirá esta puerta? ¡Ojalá! ¿Qué tal si empezamos por esto de aquí? ¡Sí, tienes razón, Nacho! ¡Vamos a probar y... ¡Wooow! ¡No, Dagar, y ese salto! ¡Ah, no hacía falta que fueses tan dramático poniendo la palanca! ¡Siempre existen momentos épicos para ser dramático! ¡Wooow! ¡Ay, en fin! ¡Oye, Hada! ¿Y cómo conseguimos la siguiente palanca? ¡Tendrás que conseguirlo en el laberinto de las hadas! ¡Es este de aquí! ¿Qué laberinto es este? ¡Tiene pinta de ser el laberinto más fácil del mundo! ¿Verdad, Dagar? ¡Sí, también somos expertos en laberintos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Encontraremos la palanca! ¡A buscar la palanca! ¡Tiene que estar por aquí, seguro! Aunque espera... ¡Wooow! ¡Eh, vosotros! ¿Qué hacéis aquí? ¡Oh, no! ¡Corre, Dagar, corre! ¡No, no, no! ¡Ese la da malvada! ¡Venid aquí, venid aquí, niños! ¡Oh, nos están persiguiendo! ¡Hay que buscar la forma de salir de aquí! ¡Wooow! ¡Corre, Dagar, corre, corre, corre! ¡Corre, Nacho! Creo que lo mejor va a ser venirnos hacia aquí. ¡Nos está siguiendo! ¡Wooow! Espera, ¿y si me cargo el laberinto con mis superpoderes? ¡Oh, no, así! Será mucho más fácil encontrar la salida, sígueme. ¡No os vais a escapar de mí! ¡Oh, jolín, Dagar! ¡No encuentro el cofre en ningún lado! ¡Ah, está aquí al lado! ¡Corre! ¡Espera, creo que justo esto es el final! ¡No, no, no! ¡Wooow! ¡Jamás lo encontraréis! ¡Ay, ya verás que sí! ¡Dagar, dime! ¡Está justo aquí! ¡Corre, ven! Vale, espera, voy a intentar entrar con mi habilidad. ¡Sí, es el cofre! ¡Déjame abrirlo! ¡Y aquí está la palanca! ¡Oh, es increíble, Ada! ¡Ya tenemos la palanca! ¡Ya podemos pasar a la sala final! ¡Sí, tenéis que ir rápido y ponerla ahí! ¡Oh, pero ahora! ¿Cómo se sale el laberinto? Esto es más difícil de lo que yo imaginaba. ¡No! ¿Dónde está la salida? ¡Sacarra! ¡Me estoy agobiando! ¡Nacho, pero sí está aquí! ¡Oh, es verdad! No me faltaba nada. Pues solo falta poner la última palanca. ¡Dagar, yo no puedo ponerla ya que... ¡Pero puedo destrozar todo con experiencia! ¡Oh, tienes razón! ¡Voy a ponerla yo! ¡Uy, ahora solo tenemos que activarla para que la arena caiga! ¡Yo estoy listo para darle, Nacho! ¡Aquí! ¡Yo también! ¡Me falta darle a mí! ¡Wow! Espera, se acaba de abrir esto y esta es la sala final. Espera, ¿quién es ese? ¡Es el jefe! ¿Qué hacéis en mi habitación secreta, niños? Eh, nada, nada. Simplemente vinimos aquí porque las hadas nos dijeron que podríamos quitarnos la maldición del casco. ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso eres tonto, chico? Necesito que tengas esa maldición para poder controlarte. ¿En serio? Cada persona con el casco es controlado por este tipo. ¡Exacto! Voy a controlar a toda la humanidad con el casco de experiencia. ¡No, no lo harás! ¿Cómo vas a pelear contra nosotros? ¡Somos superpoderosos! Sí que lo haré. Te enfrentarás a mis esqueletos. ¡Oh, no! Están subiendo. ¡Pero, ¿qué pasa? ¡Oh, pero espera! ¿Puedo matarlos de un golpe? Creo que es por la maldición de experiencia. ¡Qué fácil! Convierto a todos en experiencia. Fíjate, Dagar. Es increíble. ¿Cómo has acabado tan rápido con mis withers? Voy a poner muchos más. Acaba con él. ¡Vamos, Dagar! Esto va a ser súper fácil. Solo les tengo que dar un golpe. Y los voy matando poco a poco. Esto es genial. Los convierto a todos en experiencia. ¡Ja, ja, ja! Sí, Nacho. ¡Pero ayúdame! ¡Que a mí me matan! ¡Wow! Sí, tranquilo. Esto está hecho. Solo tengo que darle. Vamos y vamos. Sí, sí, esto es muy fácil, señor. Tus withers no hacen nada. ¿Dónde estás? Esto es imposible. Tendré que probar con mi siguiente bestia. ¿Con las tarántulas? ¿Pero esto qué es? Pues nada. Las mato también de un golpe. No tengo ningún problema. Convierto todo en experiencia. Ya lo sabes. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo has podido acabar con mi siguiente bestia? Voy a por la siguiente y esta es la más poderosa. ¡Vamos! Pero, Dagar, ¿no se entera este tío que matamos a todos de un golpe? Tengo la habilidad de la experiencia. Esto es facilísimo. Pero qué tonto es. Y sigue igual. No puede ser. Es hora de sacar el arma secreta. ¿Pero quieres dejar de sacar armas? ¿No ves que esto es muy fácil, jefe? ¿Dónde estás? Prepárate porque, niño, este es tu fin. ¿Devastadores? Bueno, supongo que tampoco será mucho problema. Uno fuera y el otro también. ¡Es imposible! Entonces supongo que me tendré que encargar de vosotros yo mismo. Pero no es más fácil quitarme el casco y ya, jefe. ¡No! Y si intentas quitarte lo nuevo, voy a matar a tu amigo. ¡No, no! ¡Mi amigo, no! ¿Qué has hecho? ¡Acabas de matar a Dagar! ¡No! Sí, como te portes mal, tú serás el siguiente. Me puedo permitir cualquier cosa, pero... ¡Meterte así con mi amigo no cago! ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Oh, sí! ¡Hemos matado a esa persona, entonces ya me puedo quitar el casco! ¡No puedo! ¡No puedo quitarlo aún! Es que así no puedes quitarte la maldición. ¡Ya lo sé! Todavía sigo con ella, no lo puedo creer y... ¿Cómo la quito? ¿No era matando a ese tipo? Para quitarte el casco, tienes que coger la estrella que está detrás tuyo. Esa estrella la ha soltado el jefe y... ¿En serio? Cuando tienes la estrella del Wither te puedes quitar el casco. Parece que sí, ¡me lo he quitado! Siempre que tengas esa estrella, puedes quitarte o ponerte el casco. ¿Es en serio? ¡Qué sencillo, pues! Muchas gracias a Adela Experiencia. Voy a contarle todo esto a mis amigos. Ahora ya tengo una habilidad super guay. Solo dependo de este casco y esta estrella. ¡Chicos, chicos! Creo que antes de deshacerme del casco, voy a gastar un par de bromas a mis amigos. Ya que ahora me lo puedo quitar y poner cuando quiera. ¡Chicos, chicos! ¿Estarán en la casa de Zagar? No tengo ni idea. ¡Hola! Eh, espera. ¿Qué estáis haciendo? Este doble sofá es increíble. Nacho, ¿te gusta nuestro sofá de dos pisos? ¿Un doble sofá? ¿Pero esto qué es? ¿Por qué tenéis un sofá en el aire? Es lo último en tecnología para salones, Nacho. Pero espera, Nacho. ¿Por qué sigues teniendo ese casco? ¡Oh, chicos! Vení a comentaros justo eso. No me lo puedo quitar de ninguna forma. ¿Un avión de acabado con los del castillo? No. Se ha quedado para siempre. No. ¡Oh, en serio! ¡No! ¡Qué mal! ¡Oh, y ahora qué haremos! ¡Eso sofá ya no sirve para nada! ¡No lo sé, chicos! ¡Quizá me quedaré con esto para el resto de los días! ¡No me puedo quitar el casco! ¡Oh, no puedo evitar romper la casa de Zagar! ¡Oh, a mi casa! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No puedo controlarme! ¡No puedo controlarme! ¡Nacho, para allá! ¡Para! ¡Oh, lo siento! Por cierto, chicos, ¿sabéis qué? Esto era todo una broma. ¡Ya me puedo quitar el casco! ¡Gracias a esta estrella del Nether! ¿Qué? ¿Entonces para qué me destrozas la casa, Nacho? ¡Oh, lo siento, lo siento! Bueno, buenas aventuras de Nacho y Zagar. Deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que voy a verlos todos, todos, todos. Gracias por ver el vídeo. ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!